hola bienvenidos a libreby un canal sobre tecnologías libres en el vídeo anterior no en el anterior al de ayer hicimos un vídeo sobre cómo desactivar el z ram o swap en z ram en fedora específicamente aprendimos también que cuando no seleccionamos crear una swap durante el proceso de instalación de fedora como fedora automáticamente me crea una swap z ram que esto tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas sobre todo de acuerdo a lo que vimos que no se puede hibernar usando esta este método pues también aprendimos en el vídeo anterior cómo deshabilitar swap en z ram lo vimos aprendimos lo que es muy sencillo que si un poquitico necesitaba un poquitico de investigación y al final íbamos a tener algo como esto si hacíamos print menos h vemos que no tenemos swap y qué también podríamos ver si por ejemplo decimos swap o menos s pues no nos daba ninguna información porque no tenemos swap pues bien en el día de hoy vamos a aprender a cómo crear una swap a partir de un fichero crear una swap a partir de un fichero y cuál es la ventaja de usar este mecanismo para crear una swap y en un próximo vídeo estaremos hablando un poquitico más sobre la swap desde el punto de vista teórico para qué sirve cuando es recomendable usarlo y vamos a hablar hacer un poquito más de teoría en este aspecto no obstante en el vídeo de hoy va a ser más práctico recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en library en la descripción del vídeo de un enlace al canal en esta plataforma dejo el enlace a mi blog libreby.net cuál es la ventaja de usar swap en un fichero o crear la swap en un fichero bueno la ventaja es que es muy flexible a la hora de redimensionar la swap porque bastaría con deshabilitar la swap eliminar la swap y volverla a recrear y darle el tamaño necesario tanto como incrementar o como reducir el tamaño de esta manera puedo puedo optimizar el espacio en disco duro eso que estoy usando para la swap y el kernel lo maneja de una manera muy pero que muy eficiente en lugar de usar una partición dedicada para la swap que ahí si tiene que consumir un espacio obligatoriamente un espacio de almacenamiento porque ya es más difícil sería más difícil además incómodo tener que estar redimensionando una partición y estar en ese proceso de redimensionar una partición por lo tanto se hace muy que muy engorroso ese procedimiento y creando la swap a partir de un fichero todo esto se simplifica que además se lo hemos comentado en varios vídeos que hemos hecho aquí en el canal y también les voy a dejar el enlace a la serie de vídeos sobre fedora y hemos creado particiones su act durante el proceso de instalación hemos comentado muchas veces en los vídeos que tenemos aquí en el canal bueno pues vamos a la parte práctica vamos a la parte práctica y si usted busca cómo crear un fichero una swap en un fichero le van a aparecer varios artículos y acá tenemos varios de ellos y la mayoría de ellos dicen que el método es crear este fichero usando dd este fichero que está acá y luego pues activando la swap y activando la swap más abajo se le cambian los los permisos y como pueden ver aquí activa la swap y aquí tenemos también algo parecido en este otro artículo y en este otro artículo tenemos algo parecido en este de digital ocean digital ocean tenemos además que se puede usar f al ok además de este método de usando dd pues quizás este no es el artículo que estaba viendo pues aquí en digital ocean hay varios artículos y por supuesto puede ser que m me confundí a la hora de buscar el artículo no obstante eso no es lo más importante en este momento sino que también es posible crear la suerte usando el comando f al ok no obstante y para mí el ganador es la wiki de ars linux porque nos da una forma mucho más fácil de crear una suerte y usando el comando may swap además hay que tener en cuenta que si su sistema de archivo donde va a tener el fichero swap file en este caso es vtr filesystem entonces el procedimiento puede ser o es diferente al tener esto en cuenta nosotros en el día de hoy lo vamos a hacer para el sistema de fichero extender 4 como podemos averiguar el sistema de fichero bueno acá una manera es mirando el fs tab y como podemos ver las particiones son extender 4 también puede ser un parte bien la herramienta parte que forma parte del proyecto genu pero aquí tendré que saber cuál es el disco que quiere encuestar en este caso como puede ver también con extender 4 excepto la partición f y que es para 32 hemos hablado de esto en otras ocasiones también y ahora ya sabemos que vamos a crear la swap en el sistema de archivo extender 4 por lo tanto bastaría con copiar este comando que está aquí yo le voy a quitar el yo le voy a quitar le voy a quitar le voy a quitar esta parte de aquí y aquí bueno aquí cuánto le voy a dar le voy a dar 7.7 le voy a dar 8 gb y aquí lo voy a poner claro le doy sudo y ya lo ha creado entonces de esta manera ya tengo mi fichero lo próximo que tengo que hacer es activar la swap y para activarla puedo hacerla con swap y donde se creó el fichero o simplemente vamos a agregarlo al fs tab incluso no hace falta esto ¿verdad? podemos hacerlo así abajo vamos a hacerlo así vamos a copiar aquí el el universal el identificador universal del fichero del disco o sea del fichero creado que es el fichero swap y nos vamos a ir a la fs tab y vamos a poner aquí esta bueno se me fue vamos a darle redo acá deshacer aquí de qué tipo vamos a ver aquí podemos decir que lo activamos ok aquí no swap y copiamos esto acá que está aquí y no swap defaults perfecto ahora podemos simplemente ejecutar este comando y especificando donde creamos el fichero o también podemos decir bueno aquí en realidad yo quiero modificar un poquitico caramba ahora sí pudo swap un menos swap ah bueno no encuentra no puedo especificar el universal identifier id por lo tanto en este caso pues esto sería bueno buscar en este caso hay que poner el camino cuando parece que hay su su detalle a tener en cuenta y esto es swap file con el identificador universal ahora sí vamos allá y si ahora hacemos es swap-s acá lo tenemos tenemos la swap activada si hacemos PRI-H acá tenemos que tenemos o sea nos está reportando que tenemos una swap de 8 GB en este caso podemos hacer un reboot a ver qué pasa vamos a hacer un reboot claro mira pude hacer un reboot con el usuario normal esto es una maquina virtual y sería bueno probar si se puede hibernar pero creo que hay que hacer otras cosas que no las puedo mostrar en este vídeo porque es una máquina virtual o si las puedo mostrar si las puedo mostrar pero hay que hacer cosas con el grupo entonces si alguno se embulla se anima a hacer esto pues bienvenido sea sería buscar vamos a ver si activo la swap ahora vamos a primeros H aquí está la swap activa igual si hace el swap aquí está algo interesante es mirar los permisos de este fichero como pueden ver solo root tiene permisos de lectura y escritura y esto es importante o si no significa un riesgo de seguridad y pueden hacer lo que se llama memory leaks entonces tener en cuenta que solo sea root el usuario que pueda tener permisos de lectura y escritura sobre este fichero les decía que para el tema de hibernar sería buscar hacer buscar quadpile hibername algo así y seguir las indicaciones y bueno si lo hace después nos comenta como digo tengo una máquina virtual no podría en este caso probar si podemos hibernar yo aquí no le puedo hacer hibername porque a pesar de que le diga suspend como es una máquina virtual pues no va a suspender realmente ya me hace como que va a suspender pero no hiberna en realidad entonces ahora si queremos deshabilitar la swap y eliminar y cambiar el tamaño que haríamos pues simplemente haríamos un sudo swap off swap file vamos al fichero lo comentamos ahí lo comentamos y ahora pasemos un print-h no tenemos swap bastaría con eliminar ese fichero swap file claro y listo ahora como dije esto nos permite ir probando la swap que más se ajusta a nuestros requerimientos y a nuestras necesidades y de esta manera tener un sistema que que me permita optimizar el uso del espacio en disco duro pues bueno esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo yo iPhones vamos y y y